Iba más allá, en la parte de nubes negras ¿Están altos? Sí, están re altos Re altos, debe ser un frío por ahí No, 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 no Wow Ay, lo vas a hacer tan rápido que si no no puedo firmar Perdón, perdón La ciudad El caminito Qué rama ¿Así está salta también? Mirá allá están los chicos que están en el fondo Están hablando Y acá están los chicos volando ¿Pasamos? Sí Parapén del show Estás bien mirándome eso Sí 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 Sí